Las penas han río, las penas han río, a la residencia de los nuevos artistas, a la bella pireza, y a la bella pireza. Vamos a ver los bonitos arriba, los bonitos arriba, vamos a acompañar a la gente, vamos a hacer esa alegría, acompañemos esa energía en esa tarde, las penas arriba, de arriba se la vaina, y de arriba a todos los rivales. El traje y las palmitas arriba, de arriba a todos los rivales. Queremos de la vida que vamos a ofrecerse a la gente, a la bella de aquí también. ¡Mamelo Grillo! ¡Mamelo Grillo, hermanos Grillo! ¡Acompañemos esa palmitas, la palmitas! ¡Las palmitas! Y el maestro Cristiano Valortera, en este momento, haciendo música, haciendo cultura, haciendo arte. Y también quisieron, a mis padres, los civiles de Manolo Grillo, que están en los graderíos. A los chicas, que les ven los civiles, este es el momento. ¡Vamos a ver los bonitos arriba, las palmitas! ¡Vamos a ver a la gente, que les va a ver el amor de Manolo Grillo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Fállate, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!